Un agente motorizado de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, y un civil se enfrentaron a puñetazos ayer viernes en plena vía pública en un confuso incidente que fue captado en un video por un transeúnte del que solo se tiene la información que ocurrió en la zona del Cibao. Se observa a la AMED y al chofer de un jeep verde llevar una discusión acalorada por circunstancias no esclarecidas. Personas en el lugar sostienen y alejan al civil quien lanzó un manotazo a la gente y es cuando este lo ataca con su casco protector. Al concluir la pelea, cuyo lugar no fue especificado por la persona que envió este video, el desconocido desafiaba a la gente a que lo esposara y luego le decía que lo iba a hacer cancelar porque no sabía con quién se metía, mientras huía de la escena en su jeep. Gracias por ver el video.